¡Suscríbete al canal! Para este video tutorial les traigo este precioso conjunto, es el segundo conjunto con este tipo de lana ya que donde Valentina vive que es en Chile hace demasiado frío, entonces estoy aprovechando en realizarle todos sus trajes para que se los pueda llevar. Para este video tutorial solamente les traigo este precioso abrigo que es con otros puntos, con la misma lana del abrigo anterior pero tiene diferentes puntos y en el canal van a encontrar el video de la gorrita para que puedan armar el juego completo. Está muy fácil de hacer, la gorrita es básica y el abriguito también es súper básico. Valentina, Valentina va a hacer un chuequito. Valentina, haz un chuequito Valentina, un chuequito, un chuequito. Ahí está, es el saludo de Valentina y conmigo y con Valentina, entonces lo dejamos con el paso a paso. Vamos a realizar el segundo abrigo con este material. Este material es el mismo material que el abrigo anterior que modeló Valentina. En este caso tiene tres colores nada más. Y voy a estar usando 350 gramos, 350 gramos y lo voy a hacer con su gorrita. Va a ser un abrigo un poco más pegado y vamos a utilizar un punto que va a ser tanto para la primera parte como para la parte del cuerpo. Y voy a estar utilizando mi crochet de 6.0 milímetros, un crochet bastante grande porque la lana es gruesa, esta lana es tipo polar. Es tipo polar, está bonita, tengo bastante de este material y lo voy a usar. Vamos a empezar con una cadenita, con una cadenita de 30. A diferencia del abrigo anterior, el abrigo anterior comenzaba en cuadrado, ahora vamos a hacerlo en redondo tipo camperita. Vamos a ir colocando cadenas de esta manera, cadenitas, 30 cadenas. Este abrigo es para una bebé de 2 años, son 30 cadenas. Cuando ya tengamos las 30 cadenas, que ya las tengo listas, vamos y vamos a colocar varetas. Lazada, retrocedo 3 cadenas, planto y pongo una fila de varetas. Por todo lo largo de esta cadena vamos a ir poniendo pura vareta. Lo bueno de trabajar con este material es que uno avanza rápido las prendas porque son puntos bien grandes que se hacen. Hasta aquí tengo listas las varetas. Ahora vamos y ponemos 3 cadenas. 3 cadenas, volteo mi tejido y voy a poner para comenzar 3 varetas. Esta cadena es 1 vareta. 1, 2, lazada y 3 varetas. Ahora voy a poner 1 cadena, lazada, salto un hoyo en el siguiente planto y pongo mi vareta. 1 cadena, lazada, voy a poner en el siguiente hoyo, no lo pongo en el siguiente. Dejando 1 cadenita vamos a poner 1 cadena es de presión, dejando un hoyo vamos a poner la vareta. 1, 2. 1 cadena, cuento 1, 2, planto, 1 cadena, lazada, 1, 2 y así hasta terminar esta fila y lo vamos a terminar con 3 varetas juntas así como hemos empezado. Y terminé con 3 varetas. Si les falta o les sobra, vamos igual a trabajar. Por si a mí me faltó un hoyo y puse 1 vareta, 1 cadena y en el siguiente nomás puse esta vareta, ya porque me faltaba un punto. Lo importante es de que el cuello sea bien cerrado y dé a la persona que la estamos haciendo. En este caso, este es el contorno del cuello de mi sobrina porque es un cuello bien alto que vamos a empezar a hacer. Ahora voy a poner 3 cadenas, volteo, pongo las 3 varetas. Siempre vamos a trabajar con las 3 varetas al principio y al final. Y luego en este hoyo vamos a poner 2 varetas. 1 y 2. Voy a jalar más lana. Ahora en esta vareta, en esta vareta, en esta, vamos y ponemos 1 vareta. En este hoyo 2 varetas. 1 y 2. En esta vareta, 1 vareta. En este hoyo 2 varetas. Así, de esta manera, voy a terminar esta fila. Hemos terminado de poner varetas. En los hoyos 2 varetas. En la vareta anterior, 1 vareta. Hemos rellenado de puras varetas los hoyos. Ahora vamos a repetir esta fila. Las filas son repetitivas. Esta fila vamos a repetir. 1, 2, 3 cadenas. Volteo mi tejido. Y siempre voy a empezar con las 4 varetas. Voy a jalar un poquito de lana. Y vamos a hacer 4 varetas. Y ahora, 1 cadena de separación. 1, 2 hoyos. Cuento. Ahí planto. 1 cadena de separación. Hago lo mismo. 1, 2 hoyos. Ahí planto. 1 cadena. Cuento. 1, 2 hoyos. Ahí planto. Y así voy a terminar toda esta fila. Y termino, ya saben, con las 4 varetas. Hasta aquí repetí nuevamente esta fila. Esta fila calada. Ahora voy a repetir la otra fila. Y poco a poco se va a ir agrandando nuestro tejido. Voy a poner 3 cadenas. Volteo. Y ahora voy a poner lo mismo. Voy a poner, vamos a empezar siempre con 4 varetas. Tienen que fijarse que les queden las 4 varetas. Si les falta un hoyo, igual lo manejan. Pero el detalle está en que tienen que tener las 4 varetas de inicio. Y al final igual. En estos hoyos grandes, igual. Vamos a poner 2 varetas. 1 y 2. Vamos a repetir lo mismo hasta que el tejido se haga más grande. Donde está la vareta, pongo una vareta. En este hoyo, 2. 2 varetas. 1 y 2. Así, de esta manera. Y cada vez se les va a hacer más grande. En esta vareta, una vareta. Voy a trabajar filas hacia arriba. Trabajando lo mismo. Intercambiando las 2 filas. Nada más. Haciendo lo mismo. Rellenando estos hoyos con 2 varetas. Y en la siguiente, vamos a hacer los puntos calados. Una vareta con separación de cadena. Y poquito a poquito, les va a ir creciendo el tejido. Se va a ir haciendo más grande cada vez. Voy a repetir. Entonces, les muestro cuando mi tejido esté más grande. Les muestro mi tejido. Está más grande. Ahí está. Y he ido repitiendo. Ya saben que he ido repitiendo. Y donde tenemos los hoyos, 2 varetas. Y donde tenemos la vareta, 1 vareta. Y en total, hasta donde estoy, he puesto 5 filas. He trabajado 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Ahora, en esta fila, vamos a hacer algo un poquito apenas diferente. Para luego ya he volteado. Y siempre comienzo con las 4 varetas. Con estas 4 varetas. Siempre voy a empezar con estas 4 varetas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer cada 3. Vamos a poner cada 3 hoyitos. En el siguiente va a estar el aumento. Solamente en esta fila. En esta fila. Entonces, en este hoyito va 1. Vamos a poner 1, 1 vareta. En la siguiente vareta, 1 vareta. Lazada en el siguiente hoyito, 1 sola vareta. En esta vareta, 1 vareta. Lazada en este hoyito, 1 vareta. Ya, hasta ahí tenemos 1, 2, 3 hoyitos. 1 vareta en esta vareta. Y en esta vareta vamos a poner 2 varetas. 2 varetas. 1 Y 2 Y ahora repito lo mismo. Ahora repito lo mismo. Solamente para esta fila. 1 vareta en este hoyito. 1 vareta. 1 vareta en este hoyito. 1 vareta en la siguiente vareta. 1 vareta en este hoyito. Hasta aquí son 3 varetas. Y ahora en esta vareta, perdón, en este hoyito, vamos a poner 2 varetas. 1 Y 2 Bien. Y lo mismo voy a repetir por toda esta fila. Aquí ya he terminado esta fila, esta fila, donde yo había puesto en un hoyito 2 varetas. 2 varetas, el aumento, y luego conté 1 hoyito, 2, 3, y de nuevo puse el aumento. En estos hoyitos van 1 vareta. Y 1 vareta en la vareta que está. Así he terminado esta fila. Ahora me toca unir para sacar los bracitos. Vamos a hacer la manga. Y ahora voy a contar de la siguiente manera. Ahora, esta es la parte del pecho. Y voy a contar 15 varetas. 2 4 6 8 10 12 14 15 15 varetas. Cojo el marcador. Voy a coger el marcador. Ahí está. Y de este lado, desde donde puse el marcador, voy a contar 15 varetas más. 1 2 3 4 A ver, a ver. Vamos a contar. 2 4 6 8 10 12 14 15 15 varetas. Y voy a poner mi marcador, porque es donde voy a hacer la manga. Esto es para la manga. Está muy chiquito, pero luego vamos a poner cadenas. Ahí. Entonces son 15 varetas para la parte de adelante, 15 varetas para la manga. Y lo que está atrás es la parte de la espalda. Lo mismo que hemos hecho en este lado, lo hacemos hacia este lado. Ya lo tengo marcado. 15 varetas para esta parte del pecho y 15 varetas para la manga. Ahora vamos a hacer... Voy a poner 3 cadenas. 3 cadenas. Giro mi tejido. Regreso. Y ahora, si ya puse ya esta fila de puras varetas, nos toca ahora hacer esta fila donde tenemos los puntos calados. Todo el abrigo, todo el abrigo va a ser trabajado con estos puntos. Con diferencia al anterior abrigo, este modelo es distinto porque este modelo va en redondo. Y el diseño del modelo anterior, que tiene la misma lana, pero en diferentes colores, el diseño es encuadrado. Y este abrigo no va a tener vuelo, sino que va a ser pegado. Ya, esa es la diferencia entre este abrigo y el otro abrigo. Ahora nos toca poner las 4 varetas para empezar. 1, 2, 3, y 4. Ahí está. 4 varetas. Ahora comienzo 1 cadena, lazada. Cuento 1, 2, planto y pongo mi vareta. Nuevamente, 1 cadena, lazada. 1, 2, planto. Pongo mi vareta. 1 cadena, 1 cadena, lazada. Hago lo mismo, 1, 2, planto. 1 cadena. Hago lo mismo, 1, 2, planto. 1 cadena, lazada. 1, 2, planto. 1 cadena. Y ahora me voy a donde está el marcador. Pongo mi vareta. Pongo mi vareta. Seguida de 5 cadenas. Estas 5 cadenas van a servir para las mangas. 1, 2, 3, 4, 5. Son 15 varetas más estas 5 cadenas. En total nuestra manga va a tener 20 varetas. Entonces, ahí está. Lazada y me voy hacia la parte de atrás. Donde tengo el marcador. Cogido en la parte de atrás. Planto y pongo mi vareta. Mi vareta. Ahora saco el marcador. Lo mismo lo voy a hacer hacia el otro lado. Y ahí quedó la manga. Separado por estas cadenitas. Ahí está. Y ahora voy a trabajar la parte de la espalda. Esta es la parte de la espalda. Y sigo trabajando lo mismo. 1 cadenita, lazada. 1, 2, planto mi vareta. 1 cadenita, lazada. 1, 2, planto mi vareta. 1 cadenita, lazada. 1, 2, planto mi vareta. Hasta llegar hacia donde está el segundo marcador. Voy a seguir tejiendo. Lanzado. Y estoy en este segundo marcador. Ahora repito lo mismo que la otra manga. Voy a poner 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Lanzada y planto una vareta aquí en la parte de delante. Saco este marcador. Y ahí me quedó la otra manga. Ahora sigo el proceso. 1 cadena, lazada. 1, 2, planto. Y ahí. 1 cadena. Sigo el proceso. 1 cadena, lazada. 1, 2. 1, 2, 1 cadena. 1, 2. Ahí planto. 1 cadena, lazada. 1, 2. 1 cadena. 1, 2. Y termino con las 4 varetas. Vamos a terminar. 2, 3 y 4 varetas. Ahora 1, 2, 3 cadenas y regreso. Ahora solamente estoy trabajando. Voy a jalar más lana. Estoy trabajando solamente la parte del cuerpo. Las mangas vamos a trabajar después. Ahora volteo. Puse 3 cadenas. Volteo y voy a regresar. Voy a regresar. Y en toda esta fila voy a colocar varetas. Porque ya puse esta fila donde tenemos los puntos calados. Ahora nos toca repetir esta fila. Pero ahora vamos a trabajar sin aumentos. Sin nada. Todas las filas hacia arriba. Vamos a trabajar sin aumentos. Pongo mi vareta. Ahí las 4 varetas. Y ahora en cada hoyito, en todo, en todos los hoyitos vamos a trabajar una sola vareta. Entonces planto y pongo mi vareta. En esta vareta que está, vamos y ponemos una vareta. En esta vareta. Una vareta en este hoyito. Una vareta en esta. Una vareta. Y así voy a ir rellenando. Vamos a ir rellenando. La azada. Una vareta en la vareta anterior. La azada. Una vareta. Ahí. Y fíjense que ya vamos a estar llegando a las cadenas. Una vareta en esta cadena. Y ahora vamos y ponemos en estas 5 cadenitas, vamos a colocar 5 varetas. 5 varetas. 1 2 3 Voy a jalar más lana. 3 4 Y 5 Ahí están las 5 varetas. Ahí están las 5 varetas en esta cadenita. Ahora sigo, voy a seguir por la parte de la espalda y voy a seguir por la parte de la espalda. Y hago lo mismo, el mismo procedimiento. En este hoyito, una vareta. Voy reinando. Una vareta. Es súper fácil de realizar. Son puras varetas, no se van a perder. De repente no lo pueden ver bien por la lana que es matizada y la lana es bastante pomposa. Pero es súper fácil, por eso lo estoy explicando muy despacio. En este hoyito, una vareta. Recuerden que en esta fila estoy trabajando sin aumento. Y las filas siguientes que vamos a hacer, va a ser igual. Vamos a intercambiar esta fila calada con esta fila nada más. Entonces yo voy a seguir trabajando hasta llegar hacia la otra manguita. He avanzado un poquito y ahora nuevamente me encuentro en las 5 cadenas de nuestra segunda manga. Y volvemos a repetir lo mismo. Vamos a poner 5 varetas en estas cadenitas. Ponemos 1, 2, me parece que no quiere tejerse. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahí están las 5 varetas. Luego termino esta parte de adelante de la misma manera. Ahí va una vareta. En el hoyito una vareta. Y ya terminé esta fila, toda esta fila. Es una sola fila, la parte del cuerpo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner 3 cadenas. Volteo mi tejido, me regreso. Y ahora nos tocaría hacer la fila de los puntos calados. Pero siempre vamos a empezar con 4 varetas juntas. Y al terminar tenemos que terminar igual, con 4 varetas juntas. Esta fila. Aquí están las 4 varetas. Y ahora 1 cadena lazada. Contamos 1, 2, plantamos. 1 cadena lazada. 1, 2, plantamos. Y así. 1 cadena lazada. 1, 2 ojitos. Plantamos. 1 cadena lazada. Contamos 1 ojito, 2 ojitos. Ahí plantamos. Y lo mismo voy a hacer por todo lo largo. Pasando por estas varetas que habíamos puesto para las mangas. Por todo, por todo esto largo. Voy a repetir lo mismo y voy a terminar en 4 varetas. Y terminé con esta fila de los puntos calados. Ahora, ya les había dicho que todo es repetitivo. Filas hacia arriba vamos a tejer lo mismo. Entonces, ahora pongo 3 cadenas, volteo mi tejido y voy a repetir esta fila. Donde tenemos puras varetas, sin aumento, sin nada, ¿ya? Vamos a repetir esta fila. Entonces, simplemente pongo varetas tras varetas. Nada más. Donde tengo este ojito, una sola vareta. Donde está esta vareta, una vareta. En este ojito, una vareta. Así. Ahora, voy a terminar esta fila de puras varetas. Luego coloco una fila más de estos puntos calados. Una fila más de estas varetas. Una fila más de estos puntos calados. En total, a partir de donde tenemos la manga, tenemos que tener 8 filas hacia abajo. Voy a seguir trabajando. Luego ya les digo qué cantidad. Puse aproximadamente unas 8 filas. Intercambiando esta fila con esta fila. Nos olvidamos de los aumentos, trabajamos tal cual. Lo hemos venido haciendo en estas dos filas. Tengo la cantidad suficiente, de filas suficientes, para poner el borde de este suetercito. Tengo en total, desde que puse la unión de la manga, tengo una fila, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 filas desde la unión de la manga. Y me quedé en la fila de puras varetas. En la fila de puras varetas. Ahí se puede ver. Ahora voy a poner el punto elástico y voy a poner 3 cadenas. Volteo mi tejido. Voy a voltear mi tejido. Y voy a poner el punto elástico. Lazada y pongo... Vamos, un punto por delante. Un punto más por delante. Lazada ahora por detrás. Uno. Dos puntos por detrás. Y ahora nuevamente el punto por delante. Uno. Y dos puntos por delante. Voy a repetir el proceso hasta terminar esta fila. Ahora me tocaría los dos puntos por detrás. Les muestro, ya terminé la parte baja, la parte de la pretina de este suétercito. Es un suéter pequeño a diferencia del anterior que le hice a Valentina. Le puse en total 3 filas del punto elástico. Ahí está. Y muchas personas me han preguntado cómo es que se llama esta lana. Bien. Y... Esta lana... Es... Esta marca, ¿no? En sí no dice... Dice Elizabeth. Debe ser la marca. Pero la lana no sé cómo se llama. No tiene... No tiene, solamente tiene atrás en la parte de la etiqueta. Dice usar ganchito número 6. 100 gramos. Y no hay nada más que diga. Pero es una lana tipo polar. Ahora, una vez listo ya nuestra pretina de este suétercito en la parte baja, vamos a realizar las mangas. Ya vamos a poner las mangas. Desde donde yo amarré, porque tengo amarrada ya mi lana, vamos a poner 8 vueltas. En total, 8 vueltas. Y vamos a usar el mismo punto que hemos utilizado para la parte baja de este abrigo. En sí, todo está realizado con los mismos puntos. Y vamos a poner... Si me quedé... En las mangas me quedé en puras varetas. En puras varetas me quedé. Ahora nos toca los puntos calados. Entonces, tengo amarrada mi lana. Y desde donde yo amarro mi lana, vamos a ir dando 8 vueltas. Entonces, para empezar, pongo 3 cadenas. 3 cadenas. Esta es una vareta. Una cadena de separación. Lazada. Y 1, 2. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, una cadena. Ya estoy trabajando la manga. Lazada. Y nuevamente, 1, 2. Una cadena. Y nuevamente, 1, 2. Vamos a ir dando vueltas por toda la... Ay, perdón. Vamos a ir dando vueltas por toda la manga. Una cadena. Y nuevamente, cuento 1, 2. Planto. Planto y pongo mi vareta. Una cadena. Y así, voy a ir tejiendo hasta cerrar esta vuelta. 1, 2. Y planto. Hasta cerrar la vuelta. Voy a cerrar esta vuelta, donde tengo los puntos calados. Y cierro en la cadenita, donde levanté las 3 cadenas. Ahí. Cierro porque estas 3 cadenas hacen de vareta. Entonces, cierro ahí con un punto deslizado. Ahora, en esta vuelta, me toca poner puras varetas. Pongo 3 cadenas, que es mi primera vareta. Y en todos estos ojitos va a ir una vareta. Vamos a ir rellenando. Lo mismo que hemos hecho en la parte del cuervo. Voy a jalar mi lana. Lazada, donde tengo esta vareta, coloco una vareta más. Lazada, donde tengo este ojito, una vareta. Lazada, en esta vareta pongo una vareta. Lazada, en el ojito pongo una vareta. Voy dando la vuelta. Y lazada, donde tengo esta vareta, coloco una vareta. Así hasta terminar la vuelta. Después de esta vuelta, que ustedes van a cerrar con puras varetas, lo que vamos a hacer es poner nuevamente una vuelta de los puntos calados, y luego una vuelta nuevamente de las varetas, de puras varetas. Y así van a ir intercalando estas dos vueltas. Nuestro la manguita. La manguita tienen que ustedes ver que le quede a esta altura para luego poner las tres vueltas con el punto elástico. Entonces, a la bebé que le van a realizar el abrigo, tienen que irle midiendo la prenda. Yo les había dicho al principio que iba a poner nueve vueltas, perdón, ocho vueltas, pero con esta son nueve vueltas. Son nueve vueltas porque su manito de mi sobrina es más larga, pero hay bebés que tienen un poquito menos, entonces vamos a ir midiendo para que sea exacto. Pero tienen que quedar en puras varetas para luego poner el punto elástico. No quedar en los puntos calados, porque no vamos a poder trabajar el punto elástico en los puntos calados. Entonces, es muy necesario quedar en las varetas. Entonces, esta es mi última vuelta con estas varetas, con puras varetas en la manguita. Y ya terminé esta vuelta de puras varetas. Ahora vamos a poner el punto elástico. Lo mismo que hago con esta manga, lo hago con la otra. De la misma manera van a trabajarlo. Ahora voy a poner tres cadenas y ahora voy a poner dos puntos por delante y dos puntos por detrás. Dos puntos ahora nuevamente por delante. Y dos puntos nuevamente por detrás. Vamos dando vuelta y ponemos dos puntos por detrás. Ahí está de esta manera. Y lo mismo voy a repetir hasta tener tres vueltas del punto elástico en la manga. Aquí terminé ya las dos manguitas. Acá tengo las dos mangas terminadas. Terminé con el punto elástico. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar el cuello. Vamos a trabajar la parte del cuello. He amarrado mi lana. Voy a jalar lana primeramente por este lado. Y he amarrado. Y he amarrado. ¿Dónde está? Aquí tienen la parte del cuello. Esta es la parte del cuello. He amarrado. He amarrado hacia este lado. Y voy a poner dos varetas en cada hoyito. Empiezo colocando las tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Lazada y en el mismo hoyito planto y pongo una vareta. Voy a continuar en el siguiente hoyito. Y hago lo mismo. Dos varetas en un solo hoyito. Uno y dos varetas. Ahí está. En el siguiente hoyito hago lo mismo. Una y dos varetas. En el siguiente hoyito lo mismo. Una y dos varetas. De esta manera vamos a ir completando dos varetas. Dos varetas en cada hoyito hasta llegar hacia el otro extremo del cuello. Empecé en este lado. Tengo que terminar hacia este lado. Voy a poner dos varetas en cada hoyito en la parte del cuello para que doble de esta manera. Y ahora vamos a trabajar el punto elástico. Nos olvidamos de los aumentos. Ya no vamos a aumentar nada. Sino que ponemos tres cadenas. Volteo y regreso. Voy a regresar. Y ahora voy a hacer lo mismo que hice en las mangas y en la parte baja de este abrigo. Voy a poner dos puntos por delante. Y 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 ustedes también pueden hacer este mismo abrigo con una lana más gruesa. Con una lana más gruesa. En esta lana también hay de color entero. De color entero también hay. Sino que yo había comprado una docena de estas lanas matizadas. Y es por eso que ahora lo estoy usando. Ya que estamos entrando en invierno. Estoy tratando de utilizar todo el material que tengo en la casa. Porque tengo bastante material. Entonces me quedé en dos puntos por detrás. Ahora dos puntos por delante. Dos puntos por delante. De esta manera vamos a repetir por toda esta fila el mismo procedimiento. Hasta terminar esta fila. Y vamos a poner dos filas más de lo mismo. En total voy a poner tres filas del punto elástico. Tres filas del punto elástico. Y ya me quedó listo el cuello. De este suetercito. Así me quedó. Ahí dobla. Ahí está. Dobla de esta manera. Ahí está. Entonces ya está listo el cuello. He terminado con el punto elástico. Las dos manguitas. Acá tenemos las dos mangas. La parte baja. Y lo único que yo haría ahora es ponerle los botones. Y voy a utilizar estos botones grandes. Porque los puntos son grandes. Voy a estar utilizando estos botones blancos. Porque no conseguí color crema. Y aparte a mi hermana le gustó mucho el color blanco. Dice que se ve mejor. Que resalta mejor. Yo le hubiese puesto crema. Pero vamos a colocar los dos botones. Y vamos a empezar a colocarlo. Donde termina los puntos. Donde comienzo el punto elástico. Ahí voy a pegar un botón. Marcan su distancia. En total voy a estar usando cuatro botones. Así. Cuatro o cinco botones. Y con una agujita de mano vamos a pegar. De esta manera me quedó este abrigo. Este suetercito. Ahí están los botones. Ya tengo listo la parte baja. Tengo listo las mangas. Tengo listo las dos mangas. Y la parte del cuello. Tengo listo la parte del cuello. Y ya puedo decir. Trabajo. Terminado con este suetercito. Hola mis amigas. Espero que les haya gustado. Y les haya sido fácil. No olviden suscribirse a mi canal. Visiten mi página. Elate en sus manos. Abajito en la descripción. Yo dejo todititos los enlaces. De mi otro canal. Y de la página. Y de mi página. Para las personas que recién están aprendiendo a tejer. Tengo mi otro canal. Suscríbanse. Voy a estar colgando videos prontitos. Voy a hacer suetercitos. Y conjuntitos para Valentina. Así que pendientes. Las quiero mucho. Gracias por sus comentarios. Y conmigo será hasta un próximo video.